muy buenos días espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno les mando como siempre muy buena energía un gran abrazo súper caluroso para ustedes para que si estás tal vez dependiendo como esté tu estado de ánimo lo recojas y lo puedas convertir para dárselo a otras personas que seguramente están necesitando ese abrazo inesperado que personas desconocidas o conocidas te lo podría dar día a día es algo importante que nos olvidamos muchas personas que están allá afuera esperan ese abrazo caluroso de alguien realmente sincero un buen día a todos vamos hoy a hablar de algo muy importante y quiero contarte a través de una pequeña fábula para que comprendamos un poco bien lo que hacemos y es había una vez un niño por allá de 34 añitos y estaba jugando en el parque en el césped y encontró una moneda de un centavo bien sabe una moneda de centavo es algo muy curioso estaba brillando ahí pero como lo encontró y mucha gente que estaba alrededor dijeron oye qué buena suerte tienes deberías buscar más y el niño pues simplemente en cuatro patas empezó a buscar por todas partes en el parque más moneditas y empezó que no solamente eran centavitos sino encontró también de un dólar de 50 centavos bueno hasta inclusive encontró billetes de un dólar que se había caído ahí en el parque alguien había dejado ahí y mientras él se la pasó todo el día buscando esa monedita en el parque esos billetes recogió y alcanzó a recoger inclusive mucho dinero entre centavos 50 centavos billetes de un dólar alcanzó inclusive recoger casi 10 dólares ese día y ese niño entonces empezó todos los días ir al parque a mirar en el piso a ver qué encontraba todos los días iba allá y recogía entre 5 y 10 dólares todos los días y dijo oye qué suertudo soy yo todos los días puedo ir a estar desde las 8 9 la mañana hasta las 4 5 la tarde inclusive a veces hasta más tarde 7 8 la noche buscando esas monedas y esos billetes que a la gente se le caía en el parque después de mucho tiempo ella se dio cuenta de algo y es que pues si era bastante trabajo estar 8 horas 9 horas 10 horas mirando el piso buscando dinero y algo que todo el mundo le decía mira qué bueno eso es algo seguro ya que tú tienes esa capacidad de encontrar de tener la paciencia y todos los días pero después se dio cuenta de algo muy importante es que normalmente cuando nosotros vamos al parque que hacemos nos la pasamos mirando el piso o más bien disfrutamos lo que tiene el parque el parque que nos ofrece claro el parque nos ofrece un ambiente libre el cielo hermoso a veces con nubes a veces sin nubes el sol en todo su esplendor dándonos calor dando ese rayo de luz que a todos nos gusta que nos quita la depresión que nos da alegría pero también si te quedabas hasta tarde o hasta la noche también podías observar el cielo despejado a veces oculto veías a veces luna a veces veías muchas estrellas también veías en el día si te quedaba lo suficiente los pájaros libremente volar por el cielo y muchas personas jugando disfrutando en familia en fin pero resulta que este joven se la pasó casi sus mejores momentos de la infancia buscando esas 10 dólares 5 dólares que podía recoger en el parque y dejó de haber todas esas cosas mientras sus amigos estaban jugando sonriendo mientras a carcajadas cuando jugaban y él si acumuló dinero recogió dinero todos esos días la moraleja es que finalmente este joven perdió mucho más de lo que realmente encontró en moneda porque como nos pasa en la vida real muchos de nosotros somos esos ese pequeño joven esa pequeña joven que recoge monedas en el parque la vida es el parque todo está ahí para disfrutar puedes sentarte al lado de un árbol y leer un libro disfrutar del calor del mediodía para comer algo o tomar algo refrescante puedes hacer ejercicio puedes ir a jugar puedes hacer muchas cosas eso es lo que nos ofrece la vida tenemos muchas cosas por hacer pero estamos a veces tan ocupados con nuestro trabajo con nuestros negocios o inclusive con el trading por eso a veces no me gusta la idea de ser trader entre comillas como dicen profesional que se la pasan desde muy temprano hasta cierre del mercado y demás porque no creo que el trabajo duro o más bien de como digo yo de calentar el asiento represente una efectividad en las cosas que hagas entonces quiero que hoy te preguntes qué estás perdiendo más de lo que estás encontrando en ese momento si estás hoy día muy ocupado con tu empleo muy ocupado con tus negocios estás muy ocupado con el trading buscando ese tesoro qué es ese dinero que recoges por hacer eso al final de tu vida cuando te despiertes y reconozcas lo que está pasando habrás gastado lo que más realmente importa y es tu tiempo para disfrutar la vida es algo que inclusive con el mayor dinero que puedas obtener no lo vas a obtener hoy te invito a que entonces levantes tu mirada y empiezas a mirar cosas que realmente la vida te ofrece y estoy seguro que si levantas tu mirada en vez de estar buscando esos centavos que hay en el piso a través de tu trabajo 8 horas diarias de trabajo o en tu negocio y eres autoempleado o eres independiente y tienes muchos empleados no sé y te dedicas a tu negocio o al trading todos los días están mirando pantallas también dedícale un poco en enfocar lo que realmente importa por qué estás haciendo eso realmente por qué trabajas porque a veces nos olvidamos de las cosas importantes de la vida y eso no son cosas no son cosas que se pueden comprar esas cosas importantes de la vida están ahí para que disfrutes espero que esta reflexión de la mañana realmente te toque el corazón y en vez de estar buscando centavos hoy también quiero que levantes un poco la mirada y disfrutes del día y si realmente encuentras algo diferente de lo que hoy te levantaste con un enfoque y hoy tal vez levanta la mirada y ves cosas diferentes por favor escríbeme regresa y escríbeme en este live o en este post escríbeme qué viste qué cosas que no estabas viendo hoy encontraste y de pronto dijiste guau sí un cambio he encontrado una cosa importante en la vida que no me había enfocado muchas gracias a todos y espero que si crees que alguien necesita escuchar este episodio pues por favor me gustaría si lo puedes compartir si te gustó también quisieras me puedes regalar un dedito arriba un like coméntame en qué te gustaría enfocar o qué te has dado cuenta en este momento te agradecería muchísimo pues por compartir tu opinión o tu experiencia respecto a eso muchas gracias a todos que tengan un excelente día y un abrazo a todos que tengan un feliz día ay bueno y antes de irme saludo como siempre a los fan destacados a juan manuel a santiago chacón muchas gracias a santiago a martín vera a edwin campo a maría luisa a víctor eduardo a elly rombardi a vanessa bold a óscar garcía a ver quién más está viviana vargas muchísimas gracias por estar todos los días ahí acompañándome y escribiéndome a carina bueno muchas gracias a todos esos fans destacados a lina sandoval a gabriel negrón a verónica silva muchísimas gracias francesa luis muchísimas gracias a todos a iván ricardo muy buen día a todos chao chau 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 chau